Canal Vida Televisión 24 horas para ti Canal Vida Televisión 24 horas Mi Dios al contemplar los cielos El firmamento y las estrellas mil Al oír tu voz en los potentes truenos Y ver brillar al sol en su seri Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Mi corazón entona la canción Cuán grande es él 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 Canal Vida Televisión 24 horas para ti CC por Antarctica Films Argentina